hola amigos el día de hoy vamos a ver cómo hacer captura de pantalla en este samsung a 02 s en android 10 y vamos a presionar lo que es volumen abajo y botón de encendido los al mismo tiempo y como ven ya se hizo lo que la captura de pantalla aquí simplemente le damos en permitir y ya se guardó lo que la captura le damos en compartir y pues no va a salir las distintas formas de compartir lo que la captura de pantalla ya sea por whatsapp por gmail por bluetooth o por donde quieran compartirlo igual si se van a galería y se van a la opción de pues screenshot o lo que son locaturas de pantalla ahí va a estar la captura de pantalla que acaban de hacer y de aquí la pueden borrar directamente la pueden copiar la pueden poner el fondo de pantalla como quieran o simplemente borrarla y moverla a la papelería y como ven si deslizamos lo que es la barra de tareas hay teléfonos que no a la opción de hacer la captura de pantalla desde ahí pero en este caso pues este dispositivo al parecer no la tiene entonces esa es una de las maneras de cómo hacer la captura de pantalla con lo con lo que es volumen abajo y lo que es botón de encendido los dos al mismo tiempo y bueno eso sería todo amigos no olviden suscribirse comentar dejar su line y los estaré viendo en un próximo vídeo adiós